Esta temporada en AGR yo creo que os vamos a tener sorpresas agradables, porque por una parte Axel Pons sigue con nosotros por tercer año, ha ido mejorando año tras año, el año pasado ya acabó en top 10 las últimas carreras y yo tengo la ilusión de que este año toque dos o tres podios. No digo ganar, pero dos o tres podios. Hemos sustituido a Jonas Folger, que nos ha pasado como suele pasar con Griezmann. Tú tienes un piloto bueno, un futbolista bueno, viene un equipo más fuerte y se lo ha llevado. A Jonas Folger se ha ido a un equipo alemán, pero nosotros teníamos echado el ojo a otro alemán, Marcel Schroeter, amigo de Jonas Folger por cierto, 22 añitos, un piloto que ha estado en el top 20, pero que tenía una moto muy escasa, muy floja, y pensamos que puede estar en el top 10 tranquilamente. Y esa va a ser nuestra meta este año, con algún podium y estar en el top 10 con otros pilotos, que eso sería un buen balance. Y luego estamos en el CEP, en el campeonato de Europa, con otros dos pilotos extranjeros, porque aquí hay muy pocos pilotos, no tienen casi ninguno. Tenemos a Steven O'Dendall, que ya lleva ya tercera o cuarta temporada con nosotros, un joven sudafricano, que es un buen chaval, está mejorando. El año pasado no sé si ha hecho segundo o tercero en el CEP. Este año vamos a ver si podemos ganar el CEP con él. Y luego hemos fichado un joven americano de apellido vasco, Uribe. ¿Cómo es el nombre? Jason Uribe. O sea que algún antecedente tiene de aquí de la zona. No es Euskaldun, pero tiene apellido Euskaldun. Vamos a ver si lo demuestra y nos hace disfrutar en el campeonato de Europa. Vamos a ver si lo demuestra y nos hace disfrutar en el campeonato de Europa.